La Concejala de Personal, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Andújar, José Fajurado, se reúne con la Coordinadora Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Beatriz Martín, en el Centro Municipal de Información a la Mujer. Quiero agradecerle por la apuesta decidida que hace el Instituto Andaluz de la Mujer y la apuesta decidida que en este caso hace su Coordinadora Provincial, Beatriz, que realmente trabaja duro en este tema. Bueno, como han visto, le hemos presentado un nuevo centro, un centro donde creemos que se puede mejorar la atención que se venía prestando y por eso hemos realizado este cambio, creemos que hay que ir mejorando esa atención. Hay grandes profesionales que son las que estaban ya prestando esta atención, pero también los espacios creemos que influyen para mejorarla. Es un centro en el que se viene trabajando día a día por atender a las mujeres en general y a las víctimas de violencia de género en particular. Y quería, pues bueno, también unirme a ese mensaje que traslada Beatriz de la necesidad de apoyar a las mujeres que son víctimas, de apoyar a esas mujeres que no dan el paso por múltiples factores que tienen que ver con cómo se sienten ante una situación de estas características. Y bueno, dejar claro que es necesario que acudan, que es necesario que toda la sociedad la apoyemos para que acudan y que aquí van a tener siempre una respuesta decidida del Ayuntamiento de Andújar y también decidida y apoyada siempre por el Instituto Andaluz de la Mujer. Lo que queda de año, no específicamente solamente de aquí de Andújar, sino también formaciones que vamos a tener en la provincia y que van destinadas especialmente tanto a las profesionales de los Centros de la Mujer como también a las concejalas. En este caso vamos a tener una formación para concejalas de todos los ayuntamientos de la provincia, que va a ser en Baeza, en el Centro Carmen de Burgos, el 26 de octubre. Es una formación importante, ya que muchas veces, por desgracia, todavía las mujeres estamos en un mundo de hombres y es muy difícil poder defender nuestras posturas cuando nos sentamos a discutir o a debatir con nuestros propios compañeros, pero que la gran mayoría de ellos son hombres. Y tenemos que dotarnos también desde el punto de vista nuestro propio de la fortaleza que tenemos que tener, de cómo trabajar todas esas cosas. También vamos a ver todas las actuaciones y todos los proyectos que desde el Instituto Andaluz de la Mujer vamos a seguir desarrollando, como todo lo que tiene que ver con la atención psicológica, tanto de las menores como de las mujeres que ya no son menores, pero que son víctimas de violencia de género. La atención psicológica a esos hijos menores, que son también una parte fundamental y que en muchos de los casos no olvidamos de que están siendo también víctimas de esa violencia de género. Toda la formación que hacemos con diferentes colectivos, no solamente con asociaciones de mujeres, sino también con profesorados. Vamos a ver todas las necesidades que también desde el ayuntamiento hoy nos trasladen en formación. Muchas veces, bueno, pues creemos que la violencia de género, especialmente nos centramos en un colectivo determinado y puede ser también necesario formar, en muchos de los casos, al profesorado, especialmente formarlo en violencia de género, pues muchas veces formando a un claustro de un instituto o de un centro. Con eso ganamos mucha más gente que está involucrada y que en su día a día y en su trabajo lo puede transmitir. Y eso es importante, pero eso necesitamos que el ayuntamiento pues también colabore con nosotras y vamos a ver pues todo eso, todas las cosas que desde este ayuntamiento tengan necesidad real de formación y las que también propiamente desde el instituto así tenemos.